Haberme dado la vida, velar mis sueños de niña, todo eso y mucho más. Quiero agradecerte, mamá, cuidarme cuando emprendaba y pegada siempre picaba. Yo te he mirado a llorar, siempre me vas a decir que hay dos obligaciones, pero tengo mil razones para no pensar así. Aunque todo me lo has dado, lo mejor que me ha pasado es haber nacido de ti. Mamá, 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 te quiero, te quiero, te quiero, no tengo con qué pagarte, haberme dado la vida y darme tu bendición. Gracias por darme cariño, por salvajear mi camino, por darme todo tu amor. Quiero agradecerte, mamá, si eres saludable y valiente. No, de lejos no hay hija, mamá. No hay hija, mamá. No hay hija, mamá. Muy bien. Recuerdo que eres mi niña, te miré siempre luchando al lado de tu amor. Májale. Mamá, 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 mamá. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, no tengo con qué pagarte, haberme dado la vida y darme tu bendición. Gracias por darme cariño, por salvajear mi camino, por darme todo tu amor. Gracias por ser mi mamá. un abrazo. Un abrazo. ¡Bien! 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 ¡Un abrazo de lazo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!